1. Elogio que de la dignidad de San José hace el Evangelio Así como cuando dijo el evangelista que María era madre de Jesús, de tal manera cifró y engrandeció sus alabanzas que la levantó sobre todas las jerarquías angélicas y la puso al lado de Dios coronada por reina del cielo y señora de todo lo criado como la había visto David en espíritu profético sin que se pueda decir de ella alabanza tan grande, prerrogativa tan ilustre ni privilegio tan singular que no sea como impreso y estampado en estas brevísimas palabras Así también cuando el mismo evangelista dijo que José había sido desposado con María tan alta cifra hizo de sus alabanzas que trascendiendo con su dignidad a toda otra dignidad criada después de la maternidad de Dios, puso su trono y su asiento el más cercano al de la Virgen y tan superior a las nueve órdenes angélicas que en ninguna de ellas hay lugar tan excelente que comprenda todas las excelencias de San José de manera que como a singularísimo individuo le hemos de considerar en jerarquía aparte fuera de las tres comunes y muy semejante a la de su esposa pues a dignidad incomunicable premio Ni para esta dignidad real a la que fue levantado San José cuando le hicieron esposo de la reina del cielo le faltó calidad que suple la ley de España diciendo que el marido de la reina se haya de llamar rey aunque no sea descendiente de reyes porque San José fue descendiente por línea recta de los reyes de Israel y de la sangre más ilustre y nobleza más calificada que ha habido en el mundo como lo prueban los evangelistas y por eso los emperadores Vespasiano y Domiciano recelándose que de los descendientes de David quisiese alguno levantarse con el reino de los judíos prendieron por esta causa como dice Eusebio los sobrinos de San José y su hermano Cleofás eran según la opinión que corría entre los judíos a quienes más derechamente pertenecía el reino de Israel si no estuviera usurpado de ajenos poseedores oración socorredme padre mío San José José cuando la ocasión me llegare de morir para poder yo decir mil culpas en confesión con vehemente contrición y llorar las noche y día tu patrimonio me ampare y el de Jesús y María Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén que el Señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la eternidad Amén Feliz día para todos